Las superficies articulares, digamos, ahora las voy a sacar de nuevo a la cápsula. Las superficies articulares tienen que estar recubiertas, son disitas y están recubiertas de una especie de plástico que se llama cartílago. A su vez, para evitar que el roce lo vaya desgastando mucho, como pueden ver, como rosa en la naturaleza, digamos, cuando está con la cápsula y con el plástico ese, con el cartílago y todo, es suavecito, el roce no se siente prácticamente. Además, está perfectamente lubricado con un líquido que se llama líquido sinovial, porque es parecido a la clara de huevo. Sinovio quiere decir como un huevo, como la clara de huevo. Bueno, ese líquido sinovial no está suelto, porque si no, se caería, se perdería. Sino que está en un azul. La cápsula articular es dentro de la cápsula articular y hermética. La cápsula articular es cerrada con una cápsula más finita, que se llama cápsula sinovial. O sea, que sostiene perfectamente el líquido para que no se derrame la cápsula sinovial. Bueno, eso es todo lo que tiene, digamos, una articulación. Ahora, en el caso de la articulación del hombro, yo estuve mostrando la articulación del húmero con el homóplato, que es la principal. Pero, el hombro tiene a su vez una articulación más, que es la articulación de la clavícula con, acá, con el esternón, un hueso que está acá en el medio. El brazo, digamos, el brazo, en general, la única unión que tiene con el cuerpo es precisamente esa articulación. La articulación de la clavícula con el esternón. Esa articulación. Y, a su vez, la clavícula se articula con esta partecita de acá arriba del homóplato, que se llama acromión. En este caso le falta un trozo, es más largo. El acromión se articula con la clavícula, y después el húmero se articula, no, el húmero a su vez se articula con el homóplato. O sea, que serían tres las articulaciones. La articulación con el esternón, la articulación con el homóplato, con esta partecita, que se llama acromión. Y la articulación con el húmero. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco, ya lo hemos presentado. Vamos a hablar un poco de cómo funciona este asunto. Entonces, ¿para qué habíamos dicho que servía una articulación? Para realizar movimientos. Ahí está, los movimientos. Para moverse. Bueno, hablando de un poco del hombro. El hombro es una maravillosa articulación. Es la articulación más móvil de todo el cuerpo. La que mayor movilidad tiene. Porque está prácticamente suelta, digamos. Solamente esa unión de la clavícula tiene y nada más. Entonces, permite que se vaya todo el brazo hacia adelante. Permite que se vaya hacia atrás. Permite infinidad de movimientos que nosotros no somos capaces de darnos cuenta, pero es maravilloso. Por ejemplo, si nos pica el pie, podemos rascarnos la piel del pie, así como también rascarnos la espalda, excepto en una pequeñísima parte que queda entre las dos paletas, o entre los dos homópletos, al cual no llegan las manos. Pero si no, las manos, gracias a la articulación del hombro, llegan a toda la superficie corporal, a toda la piel. Y permiten que las manos puedan intervenir, digamos, rascándonos, o haciéndonos, digamos, higienes de las distintas partes del cuerpo, etc. Bueno, los movimientos tienen, por convención, algunos nombres que yo voy a tratar de no abrumarlos. Que voy a tratar de simplificar. Entonces, yo les he anotado acá, los movimientos que pueden tener una articulación. Entonces, por ejemplo, hay un movimiento que se llama flexión. Flexión. Otro movimiento que se llama extensión. Otro movimiento que se llama abducción, o alejamiento. Otro movimiento que se llama adducción, con doble D, o acercamiento. Y otro movimiento que es el movimiento de rotación. Bueno, la flexión sería, en caso del hombro, cuando el hombro se flexiona así para adelante, se va para adelante. Ese movimiento así para adelante se llama flexión. La extensión sería al revés. Movimiento para atrás. Cuando el brazo se aleja del cuerpo, se llama abducción, o alejamiento. Cuando el brazo se acerca, se llama adducción, o acercamiento. Bueno, y a su vez, también, el hombro tiene rotación. O sea que, rota. Mostrándolo en el ejemplo práctico acá, tenemos que la posición de reposo del hombro sería así. Cuando flexiona, se va para adelante. Cuando se extiende, o extensión, se va para atrás. El alejamiento sería así. Y el acercamiento sería así. Para acercarse al cuerpo. Bueno, el... ¿Cuál es la posición ideal del hombro? El hombro tiene que estar con el codo. No es la posición del guitarrista, sino que es la posición ideal. La posición ideal que tiene que tener. Tiene que estar con el codo, pegado al cuerpo. Después, el hombro, como puede irse para adelante, digamos, y se hunde el pecho, digamos, esa no es la posición ideal. También se puede ir para atrás, digamos, sacando el pecho orgullosamente, como si fuera un soldado. Tampoco es la posición ideal, sino que es la posición intermedia entre las dos. Esa, la posición ideal, el codo pegado al cuerpo, y en relajado, y la intermedia entre la anterior y posterior. No, no, no. ¡Gracias!